Reflexiones claras en tiempos de oscuridad. En el Ecuador se viven momentos peregrinos, intentan situar la ineficiencia administrativa en la sequía, debido a que su pensamiento viene desde la sequía, en todo sentido. Ven a la nación como en un plano que no merece solución sus múltiples problemas. Y en esa misma línea buscan captar votos, lanzando su ineficacia a terceros y cuartos, criminalizando hasta a nosotros, al pueblo, disminuyendo nuestras actividades, imponiendo estados de excepción. Es inhumano y aterrador que el gobierno se convierta en mecenas de medios corruptos de comunicación, que esconden la verdad, dando paso a que fluya el dinero y que se escurra a cambio de carencias de medicinas y con ello muertes de miles de ecuatorianos. Es decir, venden el futuro de esta nación para desarrollar ampliamente su patrimonio, sembrando una sociedad desinformada, condenándola a la ignorancia y a la muerte. Señores, a río revuelto, ganancia de pescadores. Una cosa es el discurso y otra distante la práctica. El inquilino de Carahondelet vende mentiras. Ahora está ofreciendo obras. Se aprovechan de la posición que ocupan y con ello trepan a gente sin conocimientos personales y sin conocer el país y sus necesidades. Eso se llama burla al más alto nivel. Los ministros actuales dejan mucho que decir y desear y nos lastiman escucharlos hablar. Denotan desconocimiento total del cargo. Realmente me preocupa el silencio de la calle. El periodismo crítico ha muerto. La educación donde se enseña a pensar también ha desaparecido. Y el análisis sensato y verdadero escasea. Hay que tener un mínimo de racionalidad, señores. Ocurre lo mismo con la institución que imparte justicia. Los delincuentes viven libremente y felices. Otra vez burlándose de nosotros. Y los que verdaderamente han trabajado son brutalmente perseguidos. No demonizo a los que trabajan en cero y pagan impuestos y son solidarios con el país donde desarrollan su capital. Lo multiplican gracias a la mano y mentes ecuatorianas. Es mutuo el servicio. Lo delezneable y detestable es otorgar premios en nombre del país por el mero hecho de ser herederos. Estamos aplastando a esa misma nación al no pagar impuestos y burlarse así del dolor de cada uno de los ecuatorianos, que somos la mayoría decentes. Ecuador no solamente ha bajado a la ciénaga, ha excavado más profundo. Aquí no se vive, aquí se lucha para no morir. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.